Hola, estamos en Canal 12 en Bariloche, si observan esa es la Catedral de Bariloche Si ustedes pueden ver mi reloj, son las 10 de la noche, si observan el color, parecen las 8, las 7, pero no Son las 10 de la noche, estamos en Bariloche, la primera noche, esta noche ¡Seeeeee! Lo grito más bueno Si traen alcohol, no tomen